Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy José Revuelta y hoy os traigo una colección de 20 frases tipo estilo chiquito de la calzada que no van de mejora a peor ni al revés, pero que a mí me encantan. Empiezo por la número 1 esta. ¡Gracias! 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 Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis compartirlo en vuestras redes sociales y darle al like. ¡Gracias por todo y hasta el próximo vídeo!